Quisomba Al parecer se te olvido Que fuiste tú el que te fuiste Y la culpable no fui yo No entiendo para qué volviste Si todo te di y nada ha cambiado A mí no me vengas con guetico regalado Estás desesperado Y no tengo tiempo para perder amor Jugando que nada pasó Tú pretendes que con solo llamarme Salga corriendo hacia abajo Y no tengo tiempo para perder amor Jugando que nada pasó Tú pretendes que con solo llamarme Salga corriendo hacia abajo Ya me siento bien Ya ni siquiera estoy pensándote ni nada Porque tu juego ya gané Es que de ti no necesito nada Mucho menos tu amistad Tú me pides a mí que regrese a ti Te digo no Tu tiempo pasó y lo mío murió Murió Tú me pides a mí que regrese a ti Te digo no Tu tiempo pasó y lo mío murió Y no tengo tiempo para perder amor Jugando que nada pasó Tú pretendes que con solo llamarme Salga corriendo hacia abajo Y no tengo tiempo para perder amor Jugando que nada pasó Tú pretendes que con solo llamarme Salga corriendo hacia abajo No hay otra oportunidad No quiero nada más contigo De ti no quiero nada más No quiero ni que seas mi amigo Tú me pides a mí que regrese a ti Te digo no Tu tiempo pasó y lo mío murió Murió Tú me pides a mí que regrese a ti Te digo no Tu tiempo pasó y lo mío murió Y no tengo tiempo para perder amor Jugando que nada pasó Tú pretendes que con solo llamarme Salga corriendo hacia abajo Y no tengo tiempo para perder amor Jugando que nada pasó Tú pretendes que con solo llamarme Salga corriendo hacia abajo Qué sombra Desde 112 estoy Quién sale la pista Tiene que leer un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!